Ella en realidad es María Luz, pero el papá ha dicho inconscientemente en todos lados, Luz María. Así que lo vamos a dejar a decisión de él cuando llegue el registro civil a ver qué es lo que dice. Fue un poquito atareado el tema del parto porque ella nació en el auto. En realidad me faltaban tres semanas, yo tenía fecha para el 15 de abril. Empecé con dolores a las 6 de la mañana. Bueno, me doy una ducha rápido y le digo a mi pareja que me llevara a la maternidad con el fin de que no llego porque a la media cuadra tuve una contracción muy fuerte y bueno, su papá la tuvo que recibir. Así que ella nace en el auto y bueno, ahí estábamos a media cuadra del policlínico. Le digo, oye, vamos hasta el policlínico porque hacía mucho frío, tenía miedo que le agarrara algún hipotermia o algo. Y me pongo de costado porque yo sentía que ella ya estaba al nacer. O sea, era un dolor más fuerte y yo sabía que nacía porque es mi cuarta bebé. Cuando siento y le digo, Fabio, no aguanto más, no aguanto más. ¿Qué hora era? Me vino, eran las 8 y media de la mañana. Le digo, Fabio, le digo, nació, nace, nace, nació. No, me dice, no puede ser. Le digo, para, le digo, ayúdame. Y la gorda ya había nacido, así que el papá fue el partero. El papá que no quería entrar al parto. No quería entrar al parto, era un miedoso total. Así que él agarró y me dice, ¿qué hago? Porque no teníamos con qué cortar el cordón, nada. Le digo, metela abajo de mi campera para calentarla hasta que lleguemos a algún lado que me hagan los primeros auxilios. Y así que bueno, empezó a los bocinazos hasta llegar al policlínico. Y bueno, ahí salió todo el equipo médico, un doctor y no sé, como 4 o 5 doctores. En ese momento yo no me acordaba mucho. Por un lado la atendían a ella cortándonos el cordón y por el otro lado atendiéndome a mí para poder sacarla a ella. Así que iría y nos trasladaron acá a la maternidad. Y acá estamos. Gracias a Dios la gorda, muy bien. Cada vez más fuertes los dolores, así que me agarré. Empezamos a preparar las cosas porque no estaba improviso esto ahora. Y bueno, se preparó todo. Cuando quisimos ver, se hicieron 8 y media de la mañana. Rompió bolsa y a partir al hospital. Porque me decían que no llegaba acá, no terminaba. No alcanzo a doblar en la esquina de mi casa que me dice Fabio, salió, salió, frená. Cuando quise ver, estaba ahí en la parte del piso del asiento trasero. La miraba y ella decía, ¿qué hago? La levanté y le digo, ¿qué hago? ¿qué hago? Y le digo, bueno, dame la y la metimos hacia adentro de la campera. Así que, y ahí nomás rajamos al policlínico central. La urgencia y llegamos y agradecer a todos los médicos que ahí nomás nos atendieron y me ayudaron en terminar el parto porque yo no sabía qué hacer. Lo que pasa es que como venía manejando, él pensó que yo sentía nada más que dolores. Nunca se imaginó que estaba por nacer. Gracias.